Yo que siempre lo despido y él me toma de sorpresa Apunta bien tu mirada, suelen ser espejos presas Me apresa tu abandono, me alegran tus devenires Sigo esperando el día solo para que me mires Llenas de calor, almas llenas de amor hasta el hueso Más pesan las alarmas que recibir de ti un beso Obeso, sueño, besa, párpados que se desploman Tan ricos son tus rayos que hasta desprenden aroma La trama de este ser que adora esa gran estrella Todo lo que este ser ha logrado ser por ella El secreto de la vida no es que gire en torno a nada Nunca busques la salida, solamente es otra entrada Consejos como lluvia pa' solucionar errores La tierra no echa en culpa, solo fabricar horrores La vida se te acaba acabando tu propia tumba Lo que hace es que no duele, es lo que más te derrumba Lo que hace es que no duele, es lo que más te derrumba Lleva mi tumba acabada por mis manos Mi único fallo que me cuento es socializar con humanos Ahí vamos con cadena tras lo que nos corresponde O al menos tú preguntas si es lo que el jefe responde ¿Y dónde has dejado pegado el sueño? Lo que te motivaba a ser grande desde pequeño Año tras año olvidas lo que harías por este mundo Lo que te prometías o acaso es que te confundo Checa como difundo, mensaje pa' fundidos El foco solo sirve cuando se encuentra encendido Adicto a lo que sea, igual el tiempo te consume Son palabras de gente que sus problemas no asumen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.